¡Hola amigos! Aquí en su canal, Sapeando con Croquetas. Hoy hablaremos de un tema súper importante. ¿Usted sabía qué es mastitis? Ahorita, a continuación, le explico y qué causa la mastitis y cómo usted puede prevenir. La mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias. Existen muchas causas por las cuales se produce esto. Una de ellas es un golpe que provoca un traumatismo. También se provoca por los cachorros. En el momento que ella está amamantando, los dientes, cuando ya los cachorritos están grandes y tienen dientecitos, morden y la saliva también contiene muchas bacterias que pueden infectar las mamas. Otra razón son las garras de los cachorros. Los cachorros, al querer amamantar, siempre empujan la teta de la madre para succionar más leche y en algún momento con sus uñitas pueden hacer una pequeña heridita que posteriormente se puede infectar. También se produce la mastitis en el momento que uno desteta a los cachorros. ¿Por qué? Porque la mamá necesita que sigan succionando. Así que en el momento del destete, uno hay que saber destetar a la madre. No es que de un momento a otro lo deje de amamantar a los cachorros. No es así porque ella sigue produciendo leche y eso inflama y le crea mastitis porque no puede eliminar esa cantidad de leche. Así que les sugiero que cuando ustedes van a destetar a sus cachorritos, lo tienen que hacer paulatinamente. ¿Qué quiere decir? Si el cachorro amamantaba unas cinco veces al día, deje de amamantarla cinco veces, déjale tres veces y dos de comida. Y así usted va aumentando la cantidad de comida y menos las veces de toma de leche. Así que eso produce que la mamá siga produciendo leche pero en menos cantidades y así que ella no va a tener mastitis. Así que en el momento que usted le quita la de amamantar, ella no tiene la producción de leche. Ahora, si ella ya tiene mastitis, les recomiendo y les suplico por favor, no le dé de amamantar a sus cachorros si ella ya tiene mastitis. Porque esa leche ya tiene bacterias y podía automáticamente enfermar a los cachorros. Así que piense mucho también en la madre que en el momento que usted le ponga el cachorrito y amamante, ella le dará mucho, mucho, mucho dolor. Así que no le ponga los cachorros a amamantar si ella tiene mastitis, por favor. Paso que debes hacer es tomarle la temperatura. Si tú ves que tiene una temperatura elevada, mayor a de 38.5, bueno, quiere decir que ya está teniendo fiebre, quizás 39 o 40, que no esperemos que llegue a esa temperatura. Es bajarle la temperatura. ¿Usted cómo hace? Si no se acerca a un veterinario y está en casa y es de madrugada y está muy preocupado, puede darle panadol. Panadol en gotas para niños. 3 ml es apropiado para una perrita de aproximadamente 10 kilos. De ahí debe ponerle compresas de agua fría en la cabecita y también otras en lo que es las mamas. Y a continuación usted puede usar alguna crema o pomada antiinflamatoria, a que tenga antibióticos, sea de uso veterinario o de uso humano. De algún tratamiento que sea vagmitol o similar a este. Finalmente usted le puede dar esta pastilla que se llama Relay, que es un antiprolactínico no hormonal, que es muy bueno darle después del destete. Es una pastillita azul que es para un promedio de 20 kilos y de ahí usted calcula y tiene las divisiones en 4 para que de acuerdo al peso de su perrita usted pueda darle durante los 3 días consecutivos. Si usted consulta, escríbeme y yo automáticamente les responderé. Suscríbete a mi canal Sapeando Acán Craquetas y no olvides de tocar la campanita para ver todas mis sapeadas. Y por favor, no olvides mi like. ¡Suscríbete a mi canal!